Estaba con un señor de Bolivia también, me dice... ¿Dónde ha sido ayer señora? ¿No se han dejado tirado? ¿Dónde ha ido? Sí, estaba aquí. Estaba mirando. Es que estaba con un amigo. Un amigo, dice. No, pensé que también ha sido a la amiga. Una amiga, una amiga, sí. Una amiga de todo. Oye, dice que ahora queman a los jóvenes o qué? No, no se despiden. Entonces, ¿qué? No se despiden. No se acabó el cartón, ¿no? De arriba. No se me dijo, Lichy, vayan a mirar, me dijo, porque van a quemar. ¿Dónde se vuelve? Se vuelve, porque tenéis que botar. Ahora, van a ir por 12 euros. Esto es demasiado grande. Demasiado grande. Creo que te anda mucho. Hay mucha gente que se lo va a dar para todo. No, no, la otra vez daban menos. Están dando más ahora, si quieres te diga. A la gente, ¿sabes qué le dije? Pueden ir 5 por persona nada más. Pero el este dice en el programa. No, no, no. Hay gente que se lo está haciendo. Y yo dije, tienes que pagar, no les dices nada. La otra vez daban menos. Demasiado están dando ahora. Va a faltar mejor. Yo lo veo muy grande. ¿Qué edad? 12 euros por toda esa vaina. No llega al suelo nada, porque todo el mundo pinta. Un cacho más la cerveza. Esa. A comer, si ha dicho campeones. Una cerveza más un plato, 2 euros. Un cacho más la cerveza, 2 euros, no está más. me estaba llamando yo me he metido y me he cogido para que te cojas nos sentamos a los cuatro a los cuatro comido con una cero cero a ver a ver